I never made it But I know what it takes I'm motivated ¿Qué pasa chavales? Buenos días, bienvenidos a Vítolotube otra vez Estamos por aquí, espero que estén todos muy bien Yo estoy genial, aunque Me cuesta mucho ir a trabajar, hay que acostumbrarse Vengo con buenas noticias Tenemos un nuevo juego, día 26 del 5 Han adelantado Lo que sería un juego de PS Plus Que es de junio ¿Vale? Sería el Call of Duty WW2, ¿vale? Yo ya lo he empezado a descargar Todo el mundo que tenga PS Plus, ¿vale? Le voy a dar a descargar En tu PS4 Como está en cola, pues venga Lo tenemos por aquí, es un juegazo ¿Vale chavales? Es un pepino Bueno chavales, como habéis visto Es un juegazo, recordad que todavía Se puede seguir haciendo los de PS Plus Todavía no lo han quitado, pero lo van a quitar Eso es seguro Así que aprovechar y darle a descargar Otro vídeo más Por aquí, Vitolotubers Os quiero chavales Sigan así Y vamos a darle caña a esa descarga Hasta la siguiente, Vitolotubers I never made it But I know what it takes I'm motivated floating und hävan a games Hasta la siguiente, Vitolot富 La idea es lo que